Te puedes encontrar un partido muy, muy tranquilo en el que no te pase nada o en el que tengas por hacer muchísimo paciente que son muy diversos lo que te puede pasar sobre un niño y tal y sentirte a gusto colaborando con ellos, empatizando con el paciente y demás. Lo más necesario es ser muy responsable, tener muchísima empatía, ponerte en el lugar de la persona que vas a atender. Gracias por ver el video.